Vamos a cambiar de tema. Déjeme ahora comentarle que con la reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será más eficiente, austera y transparente, afirmó el diputado Juan Carlos Barragán Vélez durante la ponencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz Barragán, reconoció que la reforma permitirá transitar hacia un modelo de justicia humanista que garantice los derechos humanos de las personas. Por su parte, la ministra compartió algunos de los puntos más importantes de la reforma, entre los que destacó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, con lo que se podrá sancionar a todas y todos los integrantes del Poder Judicial.